Apoyás a Sergio Massa. En esta última semana se venían dando muchos respaldos, ¿no?, al candidato. Sí, ¿qué es lo que pasa? Yo no lo apoyé al inicio, yo soy opositor a este gobierno, soy muy crítico. Porque como recién decías, hay cosas que se hicieron mal. Muy mal, y por eso estamos como estamos. O sea, tenemos que pensar, más allá de la candidatura, decir, qué bueno, me gusta tal candidato porque no es político. Pero yo estoy haciendo un concurso para que ingresen bailarines a un ballet, y no voy a ingresar un boxeador, voy a ingresar un bailarín porque lo que necesito es que sepa bailar, no que sepa boxear. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Es simpático que haya alguien que no tenga nada que ver con la política toda la historia. Pero lo que necesitamos es que alguien se haga cargo de un país que está en una crisis brutal. Y eso se saca adelante con acuerdos con política, no sin política.